Los chicos de la comunidad caminante, que serían los chicos nuestros de 14, 17 años, estuvieron realizando entrega de juguetes en el hospital de Mar de Ajó, con un plan de trabajo de un mes aproximadamente, donde se recalbaron juguetes donados en buen estado. Se produjo la reparación y desinfectación de los mismos, se empaquetó y se procedió a la entrega de los mismos en el hospital, como te decía recién, siendo muy bien recibido, obviamente por todos los chicos que están internados en el hospital. Fue un trabajo arduo, más de un mes de planificación, y con todo el cariño que se le puede poner a la situación. Sabemos que hay muchos chicos internados en nuestro hospital, y bueno, los chicos se agarraron y le pusieron toda la onda y planificaron, y salieron muy contentos. Fue muy próspero y fructífero para ellos el trabajo. Estamos desarrollando en lo que es el mes de agosto, que es el mes del niño, varias actividades, simplemente acercando los scouts a lo que es la comunidad, por medio de lo que es el servicio. Bueno, estuvimos en el Jardín 915, ayudando a colocar una media sombra, parece una cosa simple, pero para nosotros nos llena de orgullo que puedan contar con nosotros. Además, estamos participando, pero muchísimo, en lo que es los festejos del Día del Niño, que viene del lado de la municipalidad. Estamos ayudando en lo que es preparar juegos, hasta servir la merienda, ayudar y colaborar en todo lo que da la fiesta del niño. Para nosotros es muy importante, ya que el escautismo lo que hace es acercar al joven y al niño a prestar un servicio y aprender a ser mejores personas. Y nosotros nos llena de orgullo que de golpe puedan saber de que nosotros estamos, que estamos siempre, como decimos nosotros, siempre listos para servir a la comunidad. Esto no es algo de la antigüedad, sino que es algo que estamos vigentes, siempre mejorando, siempre creciendo, utilizando nuevas herramientas, desde lo que son las páginas web, los teléfonos, siempre estamos presentes, la gente nos ve, sabe, hemos participado, bueno, últimamente en lo que fue el aniversario del 17 de agosto, que fue lo de San Martín. También marchamos, caminamos junto a lo que es el pueblo de Mar de Ajó para homenajear, y eso sinceramente nos llena de orgullo que nos vean, que sientan que estamos, y que lo más importante es que los scouts seguimos vivos.